Bienvenidos, esto es GameyPoing, yo soy Cristian Suabritón y les agradezco mucho que estar con nosotros. ¡Comenzamos! Y el tema de hoy, ¿Cómo comprar Duty Free en el eShop de Nintendo Switch? Como bien saben, el Nintendo Switch tiene una variedad de juegos muy, pero muy amplia. El catálogo ha ido creciendo durante el 2017 mucho y de hecho ya hay muchos juegos que han salido en el 2018, bueno, digitales. Y es a donde vamos. Pueden comprar, como habíamos visto en uno de los videos anteriores, están los juegos digitales y los juegos en físico. La mayoría de los coleccionistas siempre vamos a escoger el juego en físico, pero en el caso de los juegos digitales, que son solamente en digital, por ejemplo, Stardew Valley, Cold Story, Overcooked, que también recomiendo mucho. Esos juegos solo se pueden adquirir por medio de la eShop de Nintendo Switch. Entonces, vamos a ver cómo es la manera más simple y pues, hay varias, ¿No? Pero la más simple, la que les va a facilitar la compra y mucho más barato. Así que, acompáñenme en esta aventura del Nintendo Switch. Entonces, para poder acceder a la eShop de Nintendo Switch como en Duty Free, necesitamos tener varias cosas. Primeramente, un Nintendo Switch. Segundo, necesitas tener una tarjeta de crédito o de débito, cualquiera de las dos nos va a servir. También se puede hacer por medio de Paypal, entonces también pueden utilizarlo con Paypal. Lo siguiente es tener, obviamente, una conexión a internet para poder acceder a la tienda eShop de juegos digitales. Y aparte, tendremos que vincular nuestra tarjeta de crédito o de débito en esta parte de aquí. Después de que entren a su cuenta, le vamos a dar en AdFounds. Le damos, nos va a dar, bueno, las opciones de poner tarjeta de crédito, una tarjeta de eShop que pueden comprar en Rockshop o Paypal. Cualquiera de las formas está bien. Pero en este caso, vamos a checar la tarjeta de crédito. En pesos es de 125, pero en dólares me parece que es de 10 dólares, 20 dólares, 50 y 100 dólares. Y nos va a pedir que metamos la información de nuestra tarjeta de crédito. Una vez que hayan vinculado su cuenta de Estados Unidos de Nintendo Switch con su tarjeta de crédito o de débito, o inclusive con su Paypal, es cuando ya podemos empezar a abonar dinero. Por ejemplo, a la hora de comprar videojuegos con la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito, necesitan abonarle a la cuenta 10, 20, 50 y 100 dólares. Con eso ya pueden empezar a comprar videojuegos. Le abonan esa cantidad o una de esas cantidades. Por ejemplo, si quieren comprar un juego de 60 dólares como Zelda, serían 3 abonos de 20 dólares cada uno. Normalmente se necesitaría dar un tax. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Para que no tengan que pagar los impuestos, necesitamos convertirlo en duty free. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, voy a poner aquí unos numeritos para que los vean. Esos numeritos son códigos postales donde en Estados Unidos no cobran tax. Entonces, ya sin el tax, lo que van a poder hacer es que van a poder comprar juegos directamente a 60 dólares. Pero, como les había contado, comprar juegos, por ejemplo, Zelda, Mario Odyssey y los que son como First Party, que son los diseñados o desarrollados por Nintendo, estos siempre van a ser como, van a tener un poquito más de, no sé, caché. Porque, básicamente, los puedes revender, los puedes coleccionar, después venderlos, tal vez, mucho después. O, es más, hasta los podrías heredar a tus nietos o hijos, ¿no? Dependiendo de cómo quieras hacerlo con tus juegos. Entonces, la mayoría de la gente compra ya digital porque ya se está moviendo hacia allá el mercado. Pero hay muchos coleccionistas que siempre van a querer tener juegos físicos, sobre todo de esas franquicias tan famosas como Zelda. Entonces, está bien, pueden seguir comprando sus juegos, digamos, en físico, en esos casos. Pero, hay juegos que son totalmente digitales y es donde entra este truquito para comprar un poquito más barato, sobre todo con los peces superinflados aquí en México y en otros países de Latinoamérica. Entonces, se puede aprovechar. ¿Y por qué es legal esta forma? Bueno, como sabemos, el Nintendo Switch es region free, o no tiene un bloque de región. Solamente con algunos juegos, después vamos a ver ese tema. Pero, en este caso, simplemente está region free. Entonces, puedes acceder o puedes tener acceso a cualquiera de las otras tiendas, mientras que puedas introducir, bueno, inyectarle dinero a tu cuenta, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo. Obviamente, el dinero que compre en digital va directamente todo al desarrollador, ya sea Nintendo o uno de los digitales, no sé, alguno de los que diseñan juegos indies. Entonces, es mucho mejor. No se queda el dinero en las tiendas que nos están, básicamente, robando con sus descuentos. Entonces, le vas a dar el dinero directamente a los desarrolladores y al mismo tiempo vas a disfrutar un juego por menor precio. Entonces, aprovechen ese truco. También hay que pensar que hay muchos descuentos en la eShop. De vez en cuando, a veces, están mejores los descuentos, digamos, que Amazon. Pero, los digitales solo están exclusivamente ahí. Entonces, hay que aprovechar ese caso. Entonces, con estos numeritos, veanlas. Voy a poner un poquito más de instrucciones en la descripción. Pero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, pues, lo que estaban esperando, el sorteo. Es día de Reyes. Entonces, quería darles algo especial. Había intentado hacer este sorteo desde hace mucho. Casi, casi desde que regresé de Japón. Pero, bueno, ahora ya se me dio el tiempo para poder hacer este videíto. Y quiero entregarles algo interesante, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a ir en este paquete va a ser esta cajita. Bueno, esta se arma. Es una de esas tarjetitas que son como postales, pero que tienen música. Estas son unas como campanitas japonesas. También voy a incluirles unas tarjetitas que son de Snack World. ¿Sí? De Yo-Kai Watch, para los que lo conocen. Una otra. Esta es, tal vez, no sé. Yarasta, se llama. También. Y una de Duel Master, que salieron en mi revista de Kokoro. Otra de las cositas es un sobre de Pokémon. Estas son de versión japonesa. De hecho, la parte de atrás es un poquito diferente. Son de los clásicos. Podría salir de Charizard o Ho-Ho, como se ve en esta imagen. Pero solo vienen cinco tarjetas, como dice ahí. Entonces, ahí para que lo disfruten, está completamente sellado. Lo pueden guardar así. Creo que podría ser más coleccionable también así. También unos imanes. Estos imanes son como de postres japoneses. Uno de Anko. Bueno, los dos tienen frijolitos. El Japón es muy famoso por utilizar frijoles dulces en sus postres. También unos postres de Daruma. Estas son, digamos, las figuras que ellos pintan. Bueno, les pintan la cara después de haber... Por lo menos los ojos, me parece, que los pintan después de haber logrado algo. Esos son postres para cuando tengan algo importante que hacer. Y para los fans de Splatoon, está este llaverito de Splatoon 2. Es una Ink Link. No sé si se puede enfocar bien. Este llavero es de los que salen en las máquinas de 300 yen, que son las gachas. Y por último, para los fans de Pokémon, un Ball Trub. Uh, casi lo olvido. También voy a incluir estos dulcecitos de Coca-Cola de Pikachu Lotte. Entonces, si quieren participar, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle like al video. Ser suscriptores de este canal. Y dejar un comentario ahí para que me digan que quieren participar. Porque con los comentarios es con los que saco el ganador. ¿Sí? Voy a checar que esté suscrito y que nomás ha hecho un solo comentario porque es a la suerte. Y pues, hasta que se junten las primeras 100 vistas de este video, lo voy a sortear. Así que, que la suerte los acompañe. Gracias por participar. Ya saben, este es un programa hecho por amor al arte. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por darme sus minutos de, ya saben, de estar de espectadores. Y pues, los veo en otro episodio de GameNipon. Yo soy Cristian. Out. Out.